Muy buenas a todos Maniacs, soy SIEG, volvemos a estar de estreno en el canal xboxmaniac.es Y hoy os traemos un nuevo juego, como ya os podéis imaginar, es el Slyrosphere, es un juego que está en la Premium, bueno, del nuevo, eso que ha puesto el nuevo Microsoft Anda, ¿qué pasa aquí? A reintentar Cosas de la Premium, bueno, usar sin conexión Lo voy a estrenar con vosotros, no sé lo que me voy a encontrar, ni siquiera sé de lo que va el juego Bueno, yo creo que aquí está bien Vamos a dar un poquito el sonido Más que nada, porque si no, a veces me tapa la voz A la hora de hablar Joder, pero es que esto es demasiado bajo Bueno, deben ser cosas de Bueno, vamos a dejarlo Bueno, es una beta Vamos a darle, vamos a empezar Y vamos a ver con qué nos sorprenden Empezamos con la carga, ya podemos ver que es un poco tétrico Parece que tenemos delante nuestro un cuadro completamente tapado por la sábana santa llena de pintura Y a ver el tiempo de carga, que esto va un poquito lento Vale, esto empieza Oh Dios mío, la tormenta Oh Dios mío, la tormenta Como el juego es así de oscuro no voy a avanzar mucho Bueno, por ahora está Bueno, por ahora no Por ahora es en completo inglés Pero es lo que tienen las betas Aquí empezamos A ver, a ver Hombre, pues técnicamente No está nada mal Sí que podemos ver algunos dientes de sierra Por ejemplo en el cuadro Pero bueno Vamos a abrir Echamos la tormenta como cae Los truenos, los rayos, todo Y no sé muy bien lo que tengo que hacer Sí que sé que estoy Y bueno, sé que estoy en una casa En una especie de man... Si una casa no es Ya empezamos con el mando No, no me lo puedo creer Cosa del directo, perdón A ver Pues bueno, fallo solventado Vamos así por donde íbamos Que íbamos exactamente por aquí Volvamos la puerta Como decíamos Esto es lo que parece una mansión Juego con los efectos de iluminación Que están... ¡Ey! He escuchado que se ha roto algo ¡Bordazo! A ver, fuerte No Vale Abrimos o cerramos Según como queramos nosotros Presionamos el gatillo derecho Y con el analógico derecho Abrimos o cerramos Como queramos ¿Lo veis? Abrimos, cerramos, abrimos Pero bueno Esto tampoco es importante por ahora Estamos en lo que parece No, lo que parece no Lo que es la cocina ¿Quién cuelga? Bueno, nada Voy a callar Es una cocina bastante vieja Parece que podemos mirarlo todo Escucho La melodía de una mujer cantar He escuchado una No sé lo que tengo que hacer aún Parece que he llegado a una casa Está lloviendo Y busco refugio ¿Escucháis la mujer? Está llena de detalles La casa completamente Vamos a seguir avanzando Uy, aquí está muy oscuro, eh La luz Esto es la despensa Hombre, yo no me creo que una casa Que esté tan currada Tenga la despensa de mierda que tiene No, no, no Entonces Estos son Manzano tomates O no sé qué son No, son Como tienen rabillo Son manzanas A ver Bueno, vamos para afuera A ver si ¡Ey! Ah, soy yo Soy yo He escuchado Como he chafado en cristal A ver Vamos a subir Por las escaleras Escucho el tic-tac Por aquí Aquí está No hay luz No hay luz Vaya por Dios No nos reflejamos Vaya por Dios Ya sabéis que somos Otra lucecilla Y esto Como tampoco lo voy a entender Ah, parece que es una Un recibo de De algo De una prótesis Sí, sí, sí Velo, qué prótesis ¿No? Ah, sí, prótesis Vale, fuera Escucho la mujer La cadena del váter A ver No me he dejado mirarlo Nada Con tanta mano Bien podría ser un juego Para Kinect A ver Es que no me Ojo la tormenta Que está cayendo Te escucho hasta como Retumban los cristales Bueno Vamos a seguir avanzando Vamos a mirar por arriba Porque no parece que Aparte Es una casa grande Pero ¡Hostia puta! Que susto me ha dado Que a un dios Que a un dios ¿Dónde ha venido eso? Normalmente cuando escuchas Un ruido Que ha venido de Creo que ha venido de aquí No se tiene que No se tiene que ir Pero bueno Como somos así De inteligentes Bueno Aquí vemos Lo que parece El despacho De alguien Me imagino que será Del individuo Del cuadro Bueno No se Es una especie De niño Con mucho pelo ¿No? ¿Lleva algo aquí? ¿Se puede leer? No, no Fuego está caliente O sea Que tiene que haber Alguien en la casa Sí o sí Ah Una llave Venga Vuelvo a escuchar A la mujer Cantar Bueno No lo voy a traducir Porque no tengo Ni No entiendo Ey Esto es la cabrocita Y el lobo ¿No? A ver ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Ey Se me ha quedado bloqueado En el juego A ver No puede ser No puede ser Vale, vale Pues Sí que me había dado Un pequeño parón Pero bueno Estamos en una beta Entonces La cabrocita Escondiendo Escondiendo El de esto El canasto A ver Otro parón No 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 El mando no es Es que Me está dando parones Vamos a salir De mirar Las fotografías Porque veo que no Ha sido Ponerme a mirar Las fotos Y el juego Se ha empezado A parar Pero bueno Acordaros que es una beta Es una premium Ese debe ser El dueño ¿No? A ver Si lo que traducen Porque la cosa Puede estar muy bien Bueno Vámonos Aquí Aquí parece Que se ha caído Alguien Seguramente Por aquí Es típico Que las casas Estas Algún Escritorio O algo Se mueva Pero bueno Vamos a seguir Investigando La tormenta Cada vez Con más fuerza Señores El piano El piano Hostia puta Se ha bajado solo A ver Esta habitación Cuando entra así La luz La luz A través de la ventana Siempre Escucho algo Ah vale Es una ¿Cómo se llama esto? Una góndola Otro cristal ¿Por qué están Rotos los cristales? La cama La cama está deshecha Con la marca De alguien O sea que Aquí se ha tumbado Alguien Me da mal rollo Abrir Me cago en Dios Otra vez Joder Y eso que era Eso que eran Botellas Ey Son los zapatos No No hay nadie ¿No? Vale Ahí llevo Tres sustos En lo que hago Bueno Ya estamos Estamos entre Que se puede decir Un subalba al horror ¿No? Pero esto es más psicológico Que lo que Que lo que es en sí Porque solo han sido Sustos Tontos Vale ¿Cómo se usa la llave? ¿Cómo se usa la llave? No puedo usar la llave No sé usar la llave Bueno Vamos a indagar Un poco más Esta puerta Me da mal rollo Uy La puta Hostia puta No me podía asustar Con una pelota No es normal esto Tampoco me deja Esto es la habitación Del niño ¿No? ¿Y por qué es tan gorda La puerta del niño? ¿Habéis visto? Es súper gruesa Eh, aquí hay algo que Ah, vale Una planta No, técnicamente Está Está muy bien La ambientación Y todo El sonido Todo Joder Yo no tendría Ah, debería ser una niña ¿No? Porque hay tantas muñecas Sí, niña Mamá Papá Y la mamá parece que está muerta ¿No? Porque la tiene ahí tachada Fuera ¿Qué es esto? Ah, un sonajero. Joder. Y de plata, ¿eh? Déjalo ahí. Nada. Nada. A ver, no tiene armarios la niña para... Bueno, vamos a volver abajo. Pues por ahora no me quedan muchas habitaciones más que investigar. Así que no sé qué tendré que hacer. Aunque yo me iría, ¿eh? Una casa sí que está tan abandonada. Uf, queda una puerta. ¿Esto qué es? ¡Ey, ey, ey! ¡Que aquí es ese ruido! Ah, vale. De que habrá subido esto, ¿no? Joder, es que los sonidos son brutales, ¿eh? Bueno, pues no hay nada, ¿no? O sea, como tengo que mirar mueble por mueble... ¿Una cruz del valor? Sí. Nada. Vale, por favor. O sea, como tiene que ser un lugar... Pues no hay nada de preparación. Una vez que... No hay nada. O sea, como tiene que ser un lugar especial. O sea, no hay nada. O sea, no hay nada. O sea, no hay nada que Dass. O sea, peor o sea, no hay nada que ver. ¿Qué pasa? Esto ya lo pinta bien, ¿eh? Aquí es pintura, ¿no? Ojo con los retratos Este retrato, creo que esto representa lo que es la parálisis del sueño, si no me equivoco Bueno, bueno, un cofre Un baúl Un montón de lápices Hay pinceles, bueno, pues vale Uff, el ruido Es que no tendría que bajar esto, pero va Hostia, me ha dado un susto No hay nada, ¿no? Pues nada Botellas Y aquí Más botellas Nada 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 Otra Nada Pues, pues, pues Lo vamos a dejar por aquí a la mania Mira, ahora justo se me acaba de estropear otra vez el bando Esto es todo Seguiremos con el juego Seguiremos investigando Seguiremos indagando Y a ver con qué nos sorprenden Espero que os haya gustado No os olvidéis suscribiros, por favor Y... Un saludo Y a cuidarse Un saludo